Buenos días a todos Hoy vamos a ver como se puede jugar a Destiny 2 En un PC viejo y en la nube Vamos, lo primero que necesitamos Es bajarnos el Ndivia GeForce Now Vale, es como Stadia Digamos, pero gratuito Entonces nos iríamos aquí a la página de Ndivia Vale, tendríamos aquí el GeForce Now Lo único que tendríamos que descargarlo Para la versión que queramos Puedes jugar incluso en un móvil Android Le daríamos a descargar Y guardaríamos, son 110 MB Vamos, poquito Vamos, una vez que se descargue Pues tan simple como instalarlo Vale, yo no lo voy a instalar Porque ya lo tengo instalado Pero vamos, es como todos los programas Siguiente, siguiente, siguiente Vamos, una vez instalado Ya tenéis aquí vuestro icono Bueno, pues lo abrís Y, bueno Yo ya tengo mi cuenta metida Pero vamos, os pedirá que enlaceáis Con una cuenta de Steam Vale Que es de donde vais a poder coger los juegos Y añadirlos aquí a vuestra biblioteca Como veis, hay bastantes gratuitos Podéis jugar tanto a los gratuitos de Steam Como a los que tengáis comprados Vale, yo aquí en mi biblioteca Pues Tengo bastantes juegos Como veis Hay bastantes Que podéis coger en la biblioteca Para buscar y añadir Pero vamos, al que a nosotros nos interesa Al mismo es el Destiny Estamos hablando de poder jugar en un ordenador muy viejo Que tenga 10 años En un 21 Dual Core Con 2 GB de RAM Bastante antiguo Bueno, pues Una vez que tengamos nuestra cuenta de Steam ya enlazada Y tal Cuando la dejas al juego Vale, pues os va a pedir Vamos a ver Creo que, bueno Os pedirá la cuenta de Steam Que en este caso yo ya como la tengo validada No me la pide Vamos, que os logueis simplemente Analiza el ordenador Vamos a esperar un poquito Que salga Vamos, aunque salga este pequeño aviso Vamos, a mí me sale porque En mi casa hay 10.000 cosas conectadas a internet Y me tira un poquito Continuamos de todos modos Permitir acceso Y ahora entraríamos en una cola Porque como es un servicio en la nube Bueno, pues hay aquí una cola Así que vamos a esperar un Un rato Tampoco ha tardado mucho Ya está cargando Ha terminado la cola También cuando le dejas a un juego Que no lo tengáis en la biblioteca Os pedirá como que lo va a descargar Al ordenador Solo descarga una pequeñísima parte No descarga el juego completo Solo una pequeñísima parte Que es necesaria para reconocer Que tenéis el juego en Steam Como si estuviese instalado en vuestro ordenador Pero no lo está Lo que te digo Es ínfimo Bueno, pues como veis Ya está cargando el Destiny Y no está en el ordenador Está en la nube Estoy jugando desde PSNOW De Nidivia Tiene una pequeña limitación La cuenta gratuita Que es que Solo podéis jugar Una hora cada sesión Es decir Cuando llevéis una hora Se va a cortar Pero vamos Tan simple Como volver a darle a conectar Y tendréis otra hora Y así sucesivamente Todas las horas que queráis Es la versión gratuita Digamos Ya si quisierais jugar más Sin que se cortara Pues ya si tendríais Que pagar una suscripción Eso sí El juego sale en inglés No sale en español Pero Bueno Reconocerse en el joystick Perfectamente Veamos lo que es el mando No tiene mucho Impulach Que va relativamente bien Como si se nota un poquito De retardo con el mando Muy poquito No sé yo si para Crisol Irá muy bien Pero vamos Podemos visitar la torre Sin problemas Y sin problemas Bueno Pues vamos a esperar A que llegue a A la torre Para que veáis un poco Como Como se ve Y damos por concluido el vídeo Ya sabéis Si os ha sido útil Pues suscribiros al canal Pulsad la like Y todas las cositas que hay Que ya sabéis Que ayudan Como veáis Funciona Perfectamente Podemos escoger Y todo Venga Pues nada Hasta luego Y que disfrutéis